Gotita De gotita en gotita se llena una cubetita Y la queremos plena esa cubeta gotita 849 Como te extraño mi amor por que sera Me falta todo en la vida si no estas Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Y es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo a mi corazón Mi corazón Mi corazón Como te extraño Como te extraño mi amor por que sera Me falta todo en la vida si no estas Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero Pero te quiero y te tengo que esperar Y es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día tu amor me encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte Todo a mi corazón Oh 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 Mi corazón Oh 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 Mi corazón La gracia, el encanto, la juventud Que nos mostró esta rancherita de México que le decían ¿Cómo se llama? La canción Rocío Durcan Si Se manifiesta desde sus primeras apariciones Si Fíjate que había otra antes de ella Marisol Que se opacó Que se Nubló Que se desapareció No se que ocurriría con ella También Tenia ese Empaque no Pero Rocío acabo con el cuadro Si Yo te recomiendo que veas esas películas Donde esta muy joven Esta muchachita Rocío Rocío ¿Está Rocío? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién? De Rocío Durcan ¿Nos estás oyendo? Sí Entonces Hoy vengo atarantado Yo creo que sí Yo les ayudo A atarantarse Para estar todos igualitos Pues sí Le estoy haciendo la mejor recomendación Que se me puede ocurrir Para que aproveche su juventud Su belleza Su talento Su disposición Y mi caso me está haciendo Es que era Actuaba, bailaba, cantaba Pero como que reflejaba Una alegría En su interpretación Y eso es muy importante Porque Recordabas las canciones Forzosamente Por la forma en que ella las interpretaba Es que hasta su rostro Se veía pícaro Se veía Cada vez que cantaba Y movimientos Y los ojitos los movía Y se veía muy bien Yo no sé Creo que Grabó O filmó Dos veces La película Las Leandras Tengo esa idea O una sola vez Una Yo creo que fue una nada más Pues la he visto varias veces Y me gustó tanto Que se me hizo que eran dos Pero todavía ahí Que ya no tiene 17 años Enfermedad Sí, 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 sí Cuando tenga 18 O aquella Te conocí En un cartel De publicidad Sí, 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 sí Porque todavía era muy jovencita Y casi niña Sí, sí, sí En Las Leandras todavía luce En plenitud Pues es que ha de haber tenido 24 No, menos yo creo Se ve más chiquita, ¿no? Es que se ve hasta muy delgadita Sí Bueno, ella se vio muy delgadita Hasta que el sinvergüenza del Este... ¿Cómo? De Junior Se la robó La embarazó Sí, pero tenía Una silueta muy delicada Sí, muy finita ella, ¿no? No aparentaba los veintitantos, no De las actrices que conocemos aquí Porque mira, este... La aptusita se... Se utilizó en varias películas más Pero no funcionó Este... Angélica María como que no cuajó Como debiera Porque tenía... ¿Con qué? Sí Sí O no hubo los papeles adecuados O... O solo en una obra de teatro Y en una película Llenó a plenitud Pero en los demás La desperdiciaron Pero es que yo creo que ya Angélica le tocó un cine muy malo Cuando ya... Ella era joven y podía... Creo que sí Porque cuando era chiquita Participó desde luego como niñita En buenas películas No... 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 ¿Cómo se llamó aquello de... La mala semilla? En teatro En teatro La mala semilla ¿Quién actuaba? No la vi nunca Ella fue Pues estoy preguntando Y me contestan con otra pregunta Les digo que hoy vengo Sonso, 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 sonso Yo no estoy muy segura Si es María Rojo O es Angélica María Creo que las dos ¿Las dos? No, no recuerdo Yo no me acuerdo de esa jura ¿Cómo? Ya... Ya sé dónde está el problema Mira... Rocío Durcal Las Leandras Y la otra es Rocío... Este... ¿Cómo? La otra es Rocío Pantoja No... Jurado No, no... Hay otra Bankels No... Española Hay otra Durcal Sí Rosario Durcal Esa Creo que esa hizo las Leandras Rosario Durcal Y luego Rocío Durcal hace las Leandras Ese Creo, creo que hay dos versiones de las Leandras Que es muy divertida No sé si la recuerdan Es una confusión De un colegio de señoritas Siendo un colegio de señoritas Lo confunden con una casa de citas Y entonces se da toda la situación Pero una debe ser de la otra De Rosario Durcal Rosario Durcal Y esta es de Rocío Durcal A ver, creo que ya aclaramos Sí, efectivamente hay dos versiones de las Leandras En mil... Las Lagrandas Leandras Se escuchó lo otro Se escuchó al burro No, las Leandras Filmada en mil novecientos sesenta y uno Y estelarizada por Rocío... Rosario... Rosario... Rosario Durcal ¿Cómo? ¿Rocío Rosario? No, Rosario Durcal Ah, te equivocaste Sí, es la versión de mil novecientos sesenta y uno Y posteriormente en mil novecientos sesenta y nueve Hace la misma película Las Leandras Rocío Durcal ¿Y nadie de ustedes ha visto la anterior? ¿Cómo? La de Rosario Durcal, yo sí la vi ¿Entonces por qué no te acordabas? Pues sí, yo fui la que me acordé Que era la de Rosario Durcal No... Sí, yo te dije... Sí, pero ya las quinientas... Ah, bueno... Héctor, la vi... Hace muchos años No, pues yo la acabo de ver No hay necesidad de tener una larga vida Que tampoco es este pecado tener una existencia... Longa, ¿verdad? Longa Y luego que... Que la gente... Me dicen... Tiene muy mal humor por la edad ¿No tenemos derecho los viejos a tener mal humor? Pues... En la juventud rebeldes Claro ¿No? Audaces, atrevidos Pero ya después, pues mal humor Porque vemos que todo anda patas para arriba Peor de como lo encontraste Es un privilegio llegar a una edad madura Porque ha molado el que no llega Bueno, pues eso estoy diciendo Eso exactamente estoy diciendo Digan cosas... Diferentes... Aspectos... Que nos amplíen la idea Y que no caigamos en lo mismo María del Carmen Amén